Ahí va, ahí va, ahí, 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 uy, empieza Patricio. Vamos Patricio, empezar no es sencillo, te da un poquito de presión, pero tú la manejas a la perfección. Vamos Patricio, rapidito, veloz. El clásico del Pacífico que regresó a esta guerra. Tres, dos, uno, va. A ganar Patricio, a ganar, vamos. Rúpula crack, se le miran. Rápido, 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 rápido. Allí va Patricio, este va a ser un sorpresamiento de todas maneras. Aquí va Patricio, le pone el pie al acelerador y va el pato. ¡Vale Patricio! Avanza Patricio. ¡Va, va, va, va! Aquí está, sobre las llantas Patricio. Acelera, con todo, con todo, con todo. Va a subir, a subir, a subir. Sube Patro, sube Patro, sube Patro. Sube Patricio, Patricio está arriba. 27 con 44. Bien Patricio, excelente tiempo para Patricio, muy bien. Es el turno ahora de Pancho Rodríguez, vamos Pítula, tenemos todas las 20. Vamos con todo, Pancho. ¡Rumbo a la gran semifinal, Pancho Rodríguez, el Pígul, tiene el punto en este Clásico del Pacífico. ¡Vuela, Pancho, vuela, vuela, vuela! ¡Una más! ¡Vuela, Pancho, con todo, vuela, 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 vuela! Aquí va Panchito R. Eso es eso, vamos. ¡Va, Pancho! ¡Vamos, dale, dale, dale! La mejor carta de los combatientes de selección. ¡Pancho enfrenta a Patricio que hizo 27 con 44! ¡Vale, Pancho, con todo, vuela, vuela! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí va Pancho sobre la llanta y ahora tiene que subir. ¡Sube, Pancho, sube, sube, sube! Y ahora tiene que subir, va subiendo Pancho. ¡Pancho está arriba! ¡Pancho va! ¡Pancho! ¡29, 79! ¡Bien! ¡Patricio para hoy! ¡Y punto nuevamente para los guerreros que están imparables el día de hoy! ¡Vamos a lanzar el dado para ver cuántos puntos más Patricio! ¡Al zapato! ¡A ver, a ver, a ver! ¡150! ¡Es Patricio! ¡Ha hecho buenos puntos el equipo de los guerreros!